O en su gran mayoría de veces, desde que el bebé está en la barriga de su mami Y... Ah, ¿verdad? Está delicado Ok A ver si podemos pendenciar por allá, que nosotros los dominicanos pendenciando somos lo mejor Por aquí, mírenlo allá Este es nuestro niño más delicado, pero ayer ¿Ayer lo pedaron? Sí, yo mismo a mí ¿Qué edad tiene? Meses, mejor dicho Un bebecito, cinco meses Ok ¿Y por qué está con el corazón abierto todavía? Es porque es muy delicadita, entonces está en una terapia que se llama la función del corazón Así que por esa razón está todavía con el bechito abierto y lo tenemos conectado a esa máquina que está ahí que se llama gueto Ok Y lo que está haciendo es que está haciendo la función del corazón, mientras el corazón está en una fase de reposo para recuperarse Ya ustedes están entendiendo Doctor Herrera, nuestro doctor Hola, hola, ¿cómo estás? Bien ¿Usted es la mamá de Dilan? Ajá Y Dilan, ¿cómo se siente? Dilan lo que está pendiente a la estrella, mira Sí Dilan, ¿tú sabes lo que trae esa estrella ahí? Sí, lo que hay adentro Mira para ti No se puso morado, pero se mareaba y se cansaba, mucha gripe, ¿verdad? Mucha gripe, sí Todavía no, ¿eh? Sí, pero ya lo vamos a tratar Le queda un par de guías Dilan Hola, hola, ¿cómo estás?